¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenido a un nuevo video. Yo soy Núcleo. ¡Ya! Pará, pará. ¿Qué onda gente? Bienvenido a un nuevo video. El video de hoy estamos en directo, como siempre, twitch.tv barra Núcleo. Estamos en directo y un compañero acá del chat se le ocurrió la idea de pasarme... Me desafío, no sé por qué desafío mi intelecto intelectual. No, mi coeficiente intelectual. Y me pasó una encuesta de... ¿Cuánto sabes sobre Brawl Stars? Mayo 2021. Vamos a demostrar mi cubra holístico. Empezar. Ojo con música y todo. Esperá, me da mucha tensión. Adelante, ok. Uno. ¿Cuántos Brawl Stars de recompensa por trofeos hay? No. Brock Dina, 8-bit. Colt. El Gordo Stu, 5. ¿5? ¿Cómo que 11? ¿Cómo que 11? 5. 8-bit. Dina. Stu. Brock. Nita. No, no. Sí, hay un montón. Hay un montón. Son 11. Son 11. Sí. Era un montón. Me estaba olvidando de todos. Esperá, ¿qué más me faltó? Soy una locura. Avanzo a los puestos. ¿Cuántos Brawlers iniciales hay? Jelly, papá. Jelly, papá. Uno solo. Fácil. Fácil. Ok, subimos un punto. Subimos un punto. Hasta ahora. Voy a tratar de no leer el chat. Hasta ahora. Junto con la más reciente Brawlers. ¿Cuántos Brawlers hay ahora en total? 47, papá. 47. Me está bien araña que siendo mosca no me conozca. Reventando. ¿Qué tiene de diferente gadget de Surge y de Jelly? Jelly da un paso rápido, pero Surge tiene menos velocidad. Jelly da un paso rápido, pero Surge puede atravesar una pared. El segundo, por Dios. Facilísimo. ¿Vos sabés que me voy a sacar un 10? Ok. Creo que... ¿Qué tipo es Frank? El primo y Rosa. Apoyo, pesado, francotiradores, lanzadores. Es pesado, si están los dos re gordos. Los tres re gordos. Uh, ¿qué es esto? No entiendo, no entiendo qué me acaban de dar. Pero bueno, la sube. Estoy primero. Todos saben que estoy primero. Ah, desbloqueado tu primer potenciador. Ok. ¿Cuál de estos son Brawlers legendarios? Rosa, Sandy, Crow y León. Fácil, boludo. Qué fácil, pero gané. Soy buenísimo. Soy buenísimo. Estoy primero lejos. Estoy primero lejos. ¿Cuántas gemas cuesta la skin de 8-bit retro? Una banda. Un huevo. No, no, pará. Me equivoqué. Pensé que... Pensé que estábamos hablando del 8-bit de virus. Ay, no. No leí. Por apurado. Hasta ahora junto con la más reciente de Blackta. ¿Cuántos Brawlers cromáticos hay? Cinco. Me parecía mucho. Seis. No, descendí como los mejores. No. Repito una pregunta que haya fallado. Elige bien. La segunda. ¿Cuántos Brawlers cromáticos hay? Seis. Me dio otra chance. No, me caigo. ¿Cuántos saqué? EW. 87%. Nada mal. Nada mal. A ver, vamos a hacer esta. No, pero esta es muy fácil. ¿Cómo que Brawler es este y me muestra Colt? Esta es muy fácil, me parece. ¿Qué Brawler es este? Piper, boludo. No, pará. Era joda. Era joda. Era joda. Ay, no. Pero este es muy fácil, me parece. Bueno. No sé si va a completar este coso. Esta encuesta es para mi hermano. El que le falta un ojo. Nada, esta es muy fácil. No hay otra. Este me sirve. A ver. Atención. ¿Qué personaje se consigue primero? Uh, Colt. Colt, Colt. ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros que Colt? Yo voy a chequear eso. ¿Hay armas? No, pero los jugadores hacen ataques. ¿Sienen los jugadores? Sí, pero no se cogen, se crean en cajas. No. No hay armas. Che, pero ¿quién creó esta encuesta? ¿Mi sobrino de 3 años? ¿Qué es que no entiendo sus preguntas, boludo? ¿Cuántas copas se necesita para Brock? Pero ¿quién creó? Mil. ¿Quién creó? Está todo re mal escrito. Re mal escribido. ¿Con qué personaje comienzas? Selly, ¿quién es Selly? ¿Quién es Selly? ¿Quién es Selly? Power up. Ojo, 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 ojo. Tengo más tiempo. Avanzamos los puestos. Avanzamos los puestos. ¿Cuál de estos personajes que lanzan dagas? Crow, Bull, Primo, Spice. ¿Quién es Spice? Crow, obviamente. ¿Qué dicen en su provencia cuando quedan dos equipos? Destruye, sobrevive, cúbrete, mata. ¿Sobrevive? Clarita la cuenta. Clarita la cuenta. ¿Cuál de estos modos no existe? Destrucción. ¿Su provencia? Balón Bravo. Atrapaje más. Destrucción. ¿Cuál personaje le llegan las balas más lejos? Poco, Bo, Cold o Primo. Pará, porque si Cold tiene la estelar de más distancia, yo creo que... Pero sin la est... Me voy por Bo. Bien, pero yo creo que con la estelar de distancia, Cold llega más lejos. Habrá que chequearlo eso. Pido el bar, boludo. Pido el maldito bar. Ok, dale, me faltan tres. No quiero. ¿Cuántas copas necesitan para Jessie? ¡Oh! No, pero yo lo completé hace mucho esto. Pará. Mil es Brock. Yo creo que sería 500 para Jessie. Bien, bien, bien. Soy una locura, me acordé. 2.50 puso en el chat. Se cae. ¿Qué personaje se consigue primero? ¡Ay! Brock los... ¡Uf! Dinamike es a las 2.000. ¡Ay! Pará. ¡Vo! No. ¡Bull! ¡Bull! ¡Uf! No, acá me mató. Pará. Voy a usar el 50-50. Permiso. 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 50-50. Vovul, 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 vovul. Vovul. No. Bueno, pero yo hace un año. Hace un año lo desbloqueé. No me acuerdo. ¿Cómo se llaman los cofres en Brawl Stars pequeños? Cajas Brawl, cofres Brawl, almacén Brawl, Mega Brawl. Cajas Brawl, cajas Brawl, cajas Brawl. Bien, clarita la cuenta. Bueno, me caí. Pero a mí me están matando. Ok, vamos a la tercera. ¿Hay armas? Sí, en los jugadores. Esta pregunta todavía no la entendí. ¿Hay armas? Pero yo había puesto que no en el anterior. Creo que puse... Uh, me caí a los pedazos. Me caí a los pedazos. Podría haber salido mejor, eh. Vamos. Ok. Hay que coronarnos, hay que coronarnos. Vamos con el último. ¿Qué horrible se desbloquea con 60 copas? Es que estas preguntas me matan. Con 250... No, no sé. Spike no es, claramente. Collibull. Voy a ir por... Nitecolt. Es que esas preguntas me están matando. ¿Cuál es este personaje? Crow, 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 Crow. Dale, dale, dale. Me voy a concentrar. Full concentrado. ¿Juegas o no jugarás a Brawl Stars? ¿Qué? ¿Qué esta pregunta? Sí, juego a Brawl Stars, ¿no? ¿Y cómo sabe si es correcto o incorrecta? Arrancamos bien. ¿Quién creó este Kisses? Nah, bueno. Yo que sé quién creó este cuestionario. Santiago, boludo. ¡No, soy buenísimo! ¡Soy una locura, boludo! ¿Quiénes son los Brawl Stars super especiales? Primo, León y Adrián. Darry, Rico y Jessie. Darry, Rico y Penny. Ricochet, Ricochet, Ricochet tiene que... ¡No! Ah, pero en uno me pone... Adrián, alto Brawler. Alto Brawler, Adrián. ¿Qué Brawler tengo yo? ¿Pero qué sé yo, amigo? ¿Qué Brawler tenés? Pero, por favor, Santiago. Todos. No, bueno. Mirá la encuesta que me pone Santiago. ¿Cuál es este Brawler? Poco. Pero estoy haciéndola... Poco, Moco. No, no, no. Acá me están troleando. No, porque acá me están troleando, muchachos. Me está troleando Santiago, boludo. Me hizo retiltear, Santiago, boludo. Me hizo retiltear. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué voy a saber yo? ¿Qué Brawler tiene Santiago? ¿Cuál no? Uh, este me gusta. Este me gusta. Este me gusta. Este está facero, me parece. ¿Qué personaje es de México? ¿Mortis poco o Carl ninguno? ¿Cómo que Poco no es de México? ¿Pero perdón? ¿Pero perdón? No, me están robando. Ya me están robando acá. No, eh, eh. ¿Pido a Lvar? ¿Qué personaje tiene cuatro skins? Carl, Penny, Bull o Brock? Carl. ¿Qué personaje puede envenenar? Crow. Dale, me va a decir que Piper envenena. Y acá ya me largo a llorar, boludo. ¿Cuánto cuesta una mega caja? 80 pa. ¿Cuándo salió Brawstar? Uh, qué sé yo, amigo. ¿Alguien en el chal sabe? Pará, 2 de mayo de 2010. ¿2013? 2013, claramente. ¡Da! Pero, bueno, me está trolleando. No, amigo. Pará. Me está trolleando. Me está trolleando. ¿Qué personaje tiene la habilidad estilar de emboscada? Me suena que Shelly, emboscada con el gadget. No me sé los nombres, pero supongo que asimilo a Shelly. Piper, bien, perfecto. Bien. ¿A qué personaje le corresponde la habilidad estilar que cura mil de vidas al matar a un enemigo? ¿Mortis? Bien. ¡Ew! Parece que me caigo, pero tampoco tanto. ¿Cuántos tickets puede apostar como máximo? Bueno, pero esta cuesta, no me acuerdo. ¿30? No, pero esto fue hace un montón, muchachos. Yo no jugaba cuando había tickets. ¿Qué realeza tiene Tara? Mítica. Nice. ¿Cuánto oro cuesta en el este hará en la tienda? ¡Uh! 2.000, 2.000. Si, compré una hace 10 minutos. ¡Ew! Decime que si me saqué un 7.50. 7.50, tirame un 75. ¡No! Amigo, me tiré un 6. Un 6 me tiró. Bueno, paren, paren. Tengo cómo defenderme. Tengo cómo defenderme. Me tiró, me tiró preguntas que yo le... ¿Cómo me va a preguntar? ¿Cuántas copas se desbloquea Nita y Call? Boludo, eso lo hice a su niño, no me acuerdo. Y lo de los tickets, yo no jugaba en ese momento. Y no sé cuándo salió el juego, porque jugaba hace un año nomás. Así que, dentro de todo... No tan mal. Yo creo que no tan mal dentro de todo. ¿Me caigo? Sí. Tampoco tanto. Pero bueno. 110 likes y un nuevo video con nuevas preguntas. Pero modo ultra mega hardcore. Nos moro es... Chau. 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 A media vuelta para que todas te toquen